La muerte es un tema que muchos prefieren evitar, pero es una realidad inevitable que todos enfrentaremos en algún momento. La pregunta crucial es, ¿cómo afrontamos ese último minuto de vida? ¿Es posible prepararnos para este momento final? ¿O simplemente llegamos a él sin estar listos? En algunos casos, la muerte ocurre de manera repentina, dejándonos sin tiempo para prepararnos. Estimado oyente, hoy, en este estudio bíblico, exploraremos un tema fundamental. ¿Qué sucede exactamente un minuto antes de morir? Vamos a desentrañar las enseñanzas bíblicas sobre la muerte, el proceso final y cómo nuestra relación con Dios puede influir en ese instante decisivo. Antes de continuar, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que siguen este ministerio. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que publiquemos un nuevo video. ¡Empezamos! En una tranquila tarde de otoño, dos personas estaban a punto de enfrentar el último minuto de sus vidas, cada una desde una perspectiva muy diferente. Juan era un hombre de fe profunda. Durante toda su vida, había encontrado consuelo y propósito en su relación con Dios. A lo largo de los años, había enfrentado muchas dificultades, pero siempre encontró paz en las promesas bíblicas. A medida que la enfermedad avanzaba y su tiempo se acercaba, Juan mantenía una actitud serena. En su última hora, rodeado de su familia y amigos, Juan se encontraba en su habitación. Una calma reconfortante llenaba el aire. Mientras sus seres queridos se despedían, Juan tenía la certeza de que su vida estaba a punto de transformarse en algo glorioso. Con una paz que trascendía las circunstancias, confiaba en las promesas de vida eterna. Su última respiración fue tranquila, llena de la esperanza, y en su rostro se veía una inmensa alegría de encontrarse con su creador. Sofía, por otro lado, vivió una vida centrada en la búsqueda de éxito y placeres temporales, sin mucho interés en lo espiritual. Cuando la enfermedad la sorprendió repentinamente, no tuvo tiempo para prepararse para el final. En sus últimos momentos, se encontraba en un hospital, sola y asustada. Mientras el dolor se apoderaba de su cuerpo y la oscuridad comenzaba a envolverla, Sofía sintió un profundo sentido de incertidumbre y desesperación. Miraba a su alrededor, buscando respuestas que no encontraba. Sin fe en una vida después de la muerte, se enfrentó a su último minuto con una angustia palpable. En su lecho de muerte, Sofía experimentó una mezcla de miedo y confusión. La ausencia de una esperanza clara en el más allá hizo que el momento final estuviera lleno de ansiedad y desesperanza. A medida que se aproximaba el final, la sensación de entrar en lo desconocido sin preparación espiritual intensificó su angustia. La falta de fe y la incertidumbre del destino final hicieron que el último minuto fuera un tiempo de gran sufrimiento y desolación. La historia de Juan y Sofía ilustra dos caminos distintos en el momento final de la vida. Juan, con su fe en Dios, encontró paz y esperanza en sus últimos momentos, mientras que Sofía, sin una creencia en la vida eterna, enfrentó el final con temor y desesperación. La diferencia en sus experiencias subraya la importancia de tener una fe sólida y una relación con Dios para enfrentar el final con tranquilidad. Estimado oyente, ¿qué decisión tomarás hoy para asegurarte de que tu último minuto esté lleno de paz y esperanza? Ahora bien, la muerte, desde una perspectiva bíblica, es un fenómeno universal que marca el final de la vida y es generalmente muy lamentado. Tanto las plantas como los animales experimentan la muerte, pero los primeros seres humanos, Adán y Eva, fueron creados con una capacidad única que los distinguía de otras criaturas. La opción de elegir entre la inmortalidad y la muerte, dependiendo de su obediencia a Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron al comer del fruto prohibido, no solo enfrentaron la muerte, sino que esta experiencia humana resultó ser diferente de la muerte en el reino animal. Aunque Adán murió, no dejó de existir completamente. Su muerte implicó una separación en tres niveles, físico, moral y espiritual. Esta misma naturaleza de la muerte fue transmitida a todos sus descendientes y a toda la humanidad. La muerte humana no significa simplemente dejar de existir, se basa en una separación fundamental. La muerte física es la separación entre el cuerpo y el alma. La muerte espiritual es la separación del ser humano de su creador. Aunque Adán no murió de inmediato después de desobedecer, vivió 930 años y su muerte representó la pérdida de la inmortalidad. Desde ese momento, comenzó a envejecer y la muerte se volvió inevitable. Si Adán no hubiera desobedecido, habría permanecido inmortal tanto en el aspecto físico como espiritual. Ahora bien, aunque entendemos que la muerte es una realidad inevitable, muchas personas no están preparadas para enfrentar este momento. Es importante recordar que la muerte no afecta solo a los ancianos o a los enfermos. En realidad, nadie está exento de ella. Desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre materno, la muerte ha estado presente, acechando tanto a ti como a mí. Imagina, estimado oyente, que te encuentras en el umbral de tus últimos días. En ese momento crucial, diversos pensamientos y reflexiones pueden invadir tu mente. Es probable que comiences a valorar intensamente tu vida, evaluando tus relaciones interpersonales y cuestionando la importancia de haber tenido una relación con Dios. La conciencia de enfrentar lo desconocido, sumada a la incertidumbre sobre tu fe y el destino eterno, puede generar una profunda inquietud. El miedo a lo que viene después de la muerte puede apoderarse de ti, especialmente si sientes que no tienes una certeza clara sobre tu destino final. Mientras muchas filosofías y corrientes de pensamiento contemporáneas argumentan en contra de la existencia de una vida después de la muerte, es importante señalar que ninguna de estas teorías ofrece evidencia concreta para refutar la posibilidad de la vida eterna. Estas posturas a menudo se basan en suposiciones o interpretaciones filosóficas que carecen de una base empírica sólida. En contraste, existe una figura histórica y religiosa que afirma haber regresado de entre los muertos, Jesús de Nazaret. Según los relatos bíblicos, Jesús no solo murió y resucitó, sino que también proporcionó enseñanzas y evidencia sobre la existencia de una vida después de la muerte. Su resurrección se presenta como una prueba de que la vida eterna es una realidad y que existen dos destinos eternos, uno de comunión eterna con Dios y otro de separación de su presencia. La enseñanza de Jesús, por tanto, ofrece una perspectiva única sobre el más allá, proporcionando una base para la esperanza y la certeza en medio de la incertidumbre que acompaña el final de la vida. Su mensaje no solo aborda la vida después de la muerte, sino que también ofrece una guía sobre cómo prepararse para ese destino final, proporcionando seguridad y dirección en un tema que de otro modo podría parecer desconcertante y aterrador. Ahora la pregunta en cuestión es, ¿qué sucede un minuto antes de morir? Para muchos, esta es una pregunta cargada de miedo, misterio e incertidumbre. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una visión diferente, una que está llena de esperanza y promesas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que la muerte es descrita como el momento en que el Espíritu regresa a Dios que lo dio. En el Nuevo Testamento, Jesús habla de la muerte no como un final, sino como un paso hacia la vida eterna. Leamos el Evangelio de Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Para la persona que cree en Jesucristo, la muerte física no representa un final trágico, sino más bien una transición hacia una vida eterna plena en la presencia de Dios. Esta nueva existencia no solo promete continuidad, sino también una transformación. El creyente recibirá un cuerpo nuevo, inmortal e incorruptible, asegurando que nunca más experimentará la muerte. Este minuto crucial antes de la muerte, según las Escrituras, es un momento en el que el alma se prepara para encontrarse con su Creador. Jesús le pregunta a su interlocutor, ¿Crees en esto? Y hoy, esa misma pregunta nos la hace a cada uno de nosotros. Queridos oyentes, ¿Tú crees en esto? Personalmente, he decidido creer. Algunos podrían considerar esta fe como algo ridículo, y esa es su decisión. Pero, tarde o temprano, todos nos enfrentaremos a esta realidad. Tal vez, en ese último minuto de vida, algunos se den cuenta de que no tienen certeza sobre su destino, y para entonces, será demasiado tarde. Muchos han compartido experiencias cercanas a la muerte en las que describen visiones de luz y paz. Está documentado por médicos, que los creyentes al acercarse a la muerte, a menudo vislumbran un rostro divino y sienten una profunda alegría. Por el contrario, aquellos que no creen suelen experimentar terror y angustia al enfrentarse a la muerte, llenos de miedo y espanto. Este momento es crucial para determinar el destino eterno, ya que a quien hayas servido en esta vida, será quien te reciba y te conduzca a tu morada final. Por eso, los creyentes experimentan gozo, pues pueden sentir la presencia de los ángeles de Dios en ese último momento. Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. En este texto, encontramos una escena crucial que describe lo que sucede después de la muerte. Cuando Lázaro murió, la Biblia menciona que fue escoltado por ángeles que llevaron su alma al destino eterno. Aunque no se especifica que los ángeles llevaron al hombre rico al infierno, podemos suponer que fue conducido allí por entidades de las tinieblas, ya que se convirtió en su propiedad. Esta narrativa nos lleva a reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo espiritual cuando una persona está al borde de la muerte. Existe una expectativa en ese ámbito por apoderarse del alma, con fuerzas opuestas luchando por el destino eterno de cada individuo. Un hermano que era diácono en la congregación que pastoreaba, compartió conmigo una experiencia impactante que vivió. Estuvo hospitalizado durante casi un año debido a negligencias médicas y un cáncer terminal. Me confesó que, durante ese tiempo, no estaba en comunión con el Señor. En un momento crítico en el hospital, sintió una punzada en el corazón y describió cómo algo se desprendía de su cuerpo. Observaba su propio cuerpo desde fuera y, lleno de miedo, comenzó a llorar. De repente, aparecieron tres enormes ángeles vestidos de negro que lo tomaron de la mano y lo llevaron a través de un túnel. Desesperado, comenzó a gritar y a pedirle a Dios que lo ayudara. En ese instante, apareció una luz y esos seres oscuros lo soltaron. Inmediatamente, sintió que regresaba a su cuerpo y escuchó a los médicos diciendo que había fallecido, incluso dando aviso a sus familiares. No sabe cuánto tiempo transcurrió, pero luego abrió los ojos, sorprendiendo a los médicos que lo habían dado por muerto. Con lágrimas en los ojos, me contó cómo la muerte le pareció una simple punzada en el corazón, seguida por un suspiro y la sensación de que la vida se acaba en un instante. Esta experiencia lo llevó a reafirmar su vida en el Señor, comprendiendo la importancia de estar en paz con Dios. Apreciados oyentes, si es cierto o no, queda a su criterio. Sin embargo, hay una realidad innegable. Un minuto antes de la muerte y lo que ocurre después de ella, son momentos cruciales que pueden determinar nuestro destino eterno. Ahora bien, la Biblia no descarta estas experiencias. De hecho, en 2 Corintios 12, versículos 2 al 4, el apóstol Pablo dice, Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El hombre del que Pablo habla en realidad es el mismo, aunque se refiere a sí mismo en tercera persona. En su relato, describe cómo fue llevado al tercer cielo, un lugar de inefable belleza y santidad, donde escuchó cosas que no podían ser expresadas con palabras humanas. Este encuentro fue tan extraordinario que es fácil imaginar que Pablo no deseaba regresar a este mundo. Este testimonio nos brinda un gran consuelo y esperanza, recordándonos que el paraíso de Dios es real y está preparado para los hijos de Dios. Este relato no solo nos anima a mantener nuestra fe, sino que también nos ofrece un vistazo al glorioso destino que nos espera en la eternidad. Ahora bien, según la Biblia, después de la muerte viene el juicio. Leamos Hebreos capítulo 9, verso 27. Es una regla general que todos los seres humanos deben enfrentar la muerte. Sin embargo, han existido excepciones raras a esta norma. Por ejemplo, personas como Lázaro, quienes fueron resucitados a través de un milagro, no recibieron un cuerpo glorificado ni una vida eterna en ese momento. Simplemente regresaron a su vida terrenal. Este tipo de resurrección no les otorgó la inmortalidad, sino solo una prolongación temporal de su vida. Otra excepción se refiere a aquellos que no experimentarán la muerte en absoluto, ya que serán tomados directamente al cielo sin pasar por la muerte física, decir, en el arrebatamiento. Estas excepciones resaltan que, aunque la muerte es una realidad ineludible para la mayoría, en ciertos casos específicos, el destino de algunos ha sido diferente. Después de la muerte, sigue el juicio. Este es un principio universal que afecta a todas las personas. Nadie está exento de sus pecados si no han sido perdonados y limpiados. Los actos y decisiones de cada individuo están registrados y serán evaluados en ese juicio. Todos, sin importar nuestras creencias, enfrentaremos una evaluación basada en nuestras acciones durante la vida, y aquellos que no han recibido el perdón, enfrentarán la condenación eterna. Ahora bien, queridos oyentes, imaginen por un momento que están en los últimos minutos de su vida. ¿Qué harían? Aunque gracias a Dios no nos encontramos en esa situación, pensar en ello nos lleva a reflexionar profundamente sobre nuestro destino eterno. Alguien dijo una vez que hay tres decisiones cruciales que debemos tomar en la vida. La primera es a qué dedicaremos nuestra vida. Ser abogado, agricultor, ingeniero, entre otras opciones. Esta decisión determina en qué invertimos nuestro tiempo y esfuerzo. La segunda es con quién nos casaremos o si decidimos permanecer solos. La elección de nuestra pareja influye significativamente en el rumbo de nuestras vidas. Pero la tercera y más importante decisión es dónde pasaremos la eternidad. Es aquí donde muchas personas no meditan ni toman conciencia, y la mayoría no está preparada para enfrentar la muerte y, por supuesto, su destino eterno. Esta reflexión nos invita a considerar seriamente nuestras decisiones y su impacto, no solo en esta vida, sino en la vida más allá de la muerte. Muchas personas me han dicho que planean arrepentirse en el último minuto de vida. Sin embargo, querido oyente, debemos recordar que ese último minuto puede nunca llegar. No sabemos cuándo será nuestro último aliento, pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos hoy mismo de nuestra salvación en Cristo Jesús. No dejemos para mañana lo que es esencial para nuestra eternidad. Hoy es el momento de tomar esa decisión crucial y asegurar nuestro destino eterno. La Biblia nos enseña a vivir cada día como si fuera el último, no con miedo, sino con una esperanza y preparación constante. En Mateo capítulo 24 verso 44, Jesús nos advierte, Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La preparación espiritual no consiste únicamente en evitar el pecado, sino en desarrollar una relación íntima con Dios. Esta relación nos brinda la certeza de que estamos listos para encontrarnos con Él en cualquier momento, y nos da la tranquilidad de saber que, si la muerte nos sorprende, estaremos en la presencia del Señor. Es esta conexión profunda con Dios la que nos asegura un destino eterno lleno de paz y esperanza. Para el creyente, la muerte no es el final, sino el comienzo de la vida eterna. Jesús promete que ha ido a preparar un lugar para nosotros, un hogar eterno donde no habrá más dolor ni lágrimas. Este es el consuelo que los cristianos tienen al enfrentar la muerte, la certeza de que nos espera algo infinitamente mejor que esta vida terrenal. Esta es una promesa que nos llena de esperanza y nos da fuerzas para vivir con propósito. En el Salmo 116, verso 15 leemos, Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Este versículo nos recuerda que la muerte de un creyente es valiosa y preciosa a los ojos de Dios. No es un evento trágico, sino un momento de triunfo, de retorno a casa. Aquellos que mueren en Cristo, lo hacen con la paz de saber que están entrando en la presencia de su Salvador. Esta paz es un don de Dios, que se otorga a quienes confían en Él. Un minuto antes de morir, para muchos es un momento de terror, pero para quienes confían en Dios, es un momento de paz y esperanza. La Biblia nos guía y nos ofrece respuestas a este misterio que todos enfrentaremos. Estimado oyente, hoy es el día para reflexionar sobre nuestra vida, para buscar a Dios y prepararnos para ese instante final. La Biblia nos habla de un hombre necio y describe un proceder lleno de necedad. Lamentablemente, este camino de insensatez no es exclusivo de una sola persona, sino que muchos parecen seguir esta senda amplia y fácil. Es un recordatorio de cómo, a lo largo de la historia, las decisiones imprudentes y alejadas de la sabiduría divina han llevado a muchos a la ruina. La enseñanza es clara. No debemos dejarnos llevar por el camino más fácil o popular, sino buscar la sabiduría y la guía de Dios para evitar caer en la misma necedad. Leamos en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículos 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Puedes estar teniendo éxito en los negocios, en tus estudios o en tus logros personales, y tener muchos planes para el futuro. Sin embargo, Dios advierte que en cualquier momento, puede llegar la noche en la que se te pida tu alma. Esto nos recuerda la fragilidad de la vida, y la importancia de no perder de vista lo verdaderamente esencial. Nuestra relación con Dios y nuestro destino eterno. Todo lo que acumulamos en este mundo es temporal, pero lo que hacemos para nuestro espíritu, tiene repercusiones eternas. Amigo oyente, estaremos listos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. La decisión está en nuestras manos. Que este video te inspire a vivir con la eternidad en mente, y con la certeza de que, en Cristo, la muerte no es el fin, sino el comienzo de una vida eterna con Dios. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!